Hospital Nacional Cayetano Heredia La leche materna es el mejor alimento para el bebé para garantizar su adecuado desarrollo. Le proporcionan recién nacidos los nutrientes necesarios para su correcto crecimiento, fortalece el vínculo entre la madre y el bebé, reduce el riesgo de enfermedades infecciosas, alérgicas y crónicas en el niño y reduce el riesgo de cáncer de mama y ovario en la madre. Además, la lactancia materna ayuda en la recuperación postparto de la madre. Los médicos involucrados en el proceso de la lactancia materna nos capacitamos constantemente en conocer los beneficios de la lactancia materna y las mejores técnicas de lactancia para brindar información adecuada a las madres. En algunos casos, la lactancia puede ser un proceso complicado, por lo que es importante explicar a la madre, a la familia y a la población en general sobre la importancia de la consulta pediátrica prenatal para que lleguen preparadas y motivadas al momento del parto. Es importante también promover el parto respetuoso, dándole la oportunidad a la madre y al bebé de iniciar la lactancia desde los primeros minutos de vida, a través del contacto precoz y el apil. Debemos ser conscientes que la evaluación médica es de suma importancia para la lactancia materna, ya que nos permite detectar signos de mala técnica al momento de dar de lactar, de forma que podamos ayudar oportunamente a la madre. El seguimiento médico es importante también porque permite detectar de forma precoz algún problema con la salud del bebé, de forma que podamos brindarle el tratamiento necesario para garantizar su bienestar. La lactancia materna, amor que nutre y protege.